Estamos esperando a que entre acá en nuestro improvisado estudio de radio en esta oficina en la Casa Blanca la señora Julie Su. La señora Julie Su es la secretaria de trabajo interina en el gobierno del señor Biden y con él ya tenemos preguntas que nos interesan, sobre todo hoy, que se está celebrando este día de Venezuela en la Casa Blanca. Estamos hablando de la señora Su. Ella viene desde California. Flor Alicia. Sí, quería comentar mientras está ella en este momento atendiendo una llamada telefónica, César, que ella está aquí en la puerta de este salón, que ya se convirtió en secretaria de trabajo interina el 11 de marzo del año 2023. Anteriormente el Senado la confirmó para desempeñarse como subsecretaria de trabajo el 13 de julio del 2021. En este momento está haciendo entrada. Ya la vamos a recibir. Mientras ella se sienta, les comento que ha sido siempre una luchadora por los derechos de los trabajadores. Y bueno, mientras se instala, es una experta reconocida a nivel nacional en derechos de los trabajadores y derechos civiles que ha dedicado su distinguida carrera jurídica. Vamos a empezar. Bien, tengo conmigo entonces a la señora Yulisu, quien es la secretaria interina del trabajo. Bienvenido a nuestro estudio muy peculiar. Bienvenido a nuestro estudio tamborín. Gracias. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en la Casa Blanca. Ahora, entiendo que usted habla mandarín. Eso es un idioma muy complicado. Pero también habla español. Hablo español, pero no perfecto para hacer una entrevista. Pero yo creo que el idioma no es solo algo de comunicación, pero algo de conexión. Entonces, voy a practicar más. Muy, pero you connect very well. Usted conecta. Muy, muy bien. El presidente Biden hizo campaña pidiendo 12 semanas de licencia familiar y médica remunerada para todos los estadounidenses. Una vez elegido, incluyó el beneficio en su paquete de Build Back Better. Los demócratas eliminaron antes su aprobación en el 2021. Quisiera saber cuál es la situación de este proyecto actualmente. Bueno, gracias. Nuestro presidente dice con mucha claridad que quiere ser el presidente más al lado de trabajadores en la historia. Y voy a cambiar al inglés, si puedo. Of course. Feel free. So, you know, the president knows very well what a good job does for a family and what it means for an individual. And so he has pushed for policies that really protect working people, including paid leave, as you mentioned, including care, you know, making sure there's a care infrastructure so people can actually go to work and know that their families and loved ones are cared for. And his whole investing in America agenda is about making sure that we're not just creating things like roads and bridges, but that we're actually creating good jobs in every community. And so policies that help support workers are a very big priority for him. I'm going to try to translate. Dice la señora Suquet que el objetivo principal del presidente Biden está en crear las condiciones de bienestar para los trabajadores, de manera tal de que no solo se hagan obras de infraestructura, caminos, carreteras, edificios, sino que la familia esté consolidada, el bienestar del trabajador. Así, por ejemplo, no se trata solo de recibir un salario, sino en circunstancias importantes, como cuando se da el momento del parto del embarazo, pues la familia puede estar allí unida. Are you going to achieve that plently? ¿Ustedes lograrán eso plenamente? Well, so the president does have an executive order around care and has also urged the administration, all of us, to do everything we can to make sure that the jobs that we're creating, and under this president, there's been 14 million jobs created since he came into office, but that those jobs are good jobs and as much as possible that they're good union jobs. And oftentimes when workers have a union, they enjoy greater benefits than just the minimum required by law, including things like health care, retirement benefits, and paid leave. Habla, ha hablado en este momento la señora Azul, que es la secretaria de Trabajo, de el rol fundamental que hacen los sindicatos en el trabajo laboral, al cual ha estado muy cercana la administración. Recordamos el caso reciente de la huelga automotriz allá en la ciudad de Detroit. Y a usted se le ha señalado, señora secretaria, de estar muy cercana a los sindicatos. ¿Habrá sido ese un inconveniente para que usted todavía sea secretaria interina? ¿Qué ocurre? Lamento que no vean la sonrisa de la secretaria Azul en este momento. Es un honor para mí hacer aquí en esta posición, especialmente durante una administración que tiene mucho prioridad en el bienestar de trabajadores. I think the president is very clear that creating good jobs in all communities and making sure there's access to those jobs in all communities is a very big priority. And he believes that, and as I do, that he says often that the middle class built America and unions built the middle class. And so our hope is that as we create good jobs, that workers have a real right to organize and have a voice at the table. And that includes every worker in every community. El sentimiento del presidente Biden es el crear las condiciones de los trabajadores y que estén bien. Dice, a los Estados Unidos de América lo construyó la clase media. Y los trabajadores fueron los que construyeron la clase media. De forma tal de que en la medida en que hayan uniones sólidas, sindicatos, eso podrá prosperar. Hoy tenemos un día muy especial acá en la Casa Blanca, es el día de Venezuela en la Casa Blanca. Y hemos tenido una migración muy importante de todo tipo de venezolanos hacia Estados Unidos. Y las razones, pues usted las conoce muy bien, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Ha habido iniciativas interesantes, el TPS para los venezolanos. ¿Qué más puede hacer la administración Biden por los venezolanos inmigrantes acá en estos tiempos? Las comunidades inmigrantes son tan importantes en nuestro, en este país, ¿no? Y los trabajadores inmigrantes también hacen mucho de los trabajos duro y importante. Algo que nosotros decimos mucho es que no worker checks their humanity at the border. Meaning, when they come to the United States, they bring with them, you know, the humanity, the skills, and are entitled to the protections that they deserve. So one of our work, one thing that we do at the Department of Labor is enforce labor laws. And we enforce them for all workers. Sin importa su estatus migratorio. And that's a very important message that we want workers to understand. That every worker has the right to basic minimum wage, overtime, a healthy and safe workplace. Muy importante lo que ha dicho la secretaria Sudice. Un inmigrante cuando llega a entrar en Estados Unidos, cuando llega a la frontera, por ejemplo, llega con todo lo que es, con sus habilidades, sus conocimientos, con su experiencia. Y eso es lo que él va a aportar a la sociedad norteamericana. Además, le toca en buena medida el peso de los trabajos más duros. Los trabajos que no necesariamente quieren hacer todos. Por ello, el Departamento del Trabajo que ella lleva adelante se está esforzando, uno, en consolidar las leyes laborales, ¿verdad? En ponerlas en práctica plenamente, estas leyes laborales. Y de que tengan acceso a todo, a sus salarios mínimos, a sus mejores condiciones de trabajo, todos estos inmigrantes. Secretaria, estamos en tiempos difíciles en Estados Unidos. Tiempos donde un país hecho de inmigrantes empieza a ver mal al inmigrante. Y empiezan a ver discursos políticos contra los inmigrantes. Usted habla de las bondades del inmigrante, pero otros no le ven bondades al inmigrante. Lo ven siempre como un ser cuestionable, inferior, incluso un delincuente. Usted es de ascendencia asiática, como tantos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, y soy hija de inmigrantes también. What President Biden has made very clear is that he believes we can and must build an economy and a country that leaves no one behind, that leaves no one out. So on his very first day as president, he put out an executive order about how we as an administration are going to do everything we can to build an inclusive America. And we are going to lucha contra racismo y discriminación. And that has been infused in everything that we do. So when it comes to job creation, we want the good jobs to go to every community. And we want to make sure that the jobs that have been done by immigrants for too long in poor conditions are improved. Dice el lema del presidente Biden, básicamente, es que nadie se quede por detrás, que nadie quede por detrás, que todos puedan ir avanzando al mismo ritmo, que todos puedan ir avanzando parejo, de manera tal de que sea un país no de exclusión, sino un país de inclusión, donde no haya racismo, donde no haya ningún tipo de segregación. ¿Se logrará ganar esa batalla? Do you think you can win that peculiar, so peculiar battle? I mean, it is a complex and, you know, a deep-seated problem. But I do feel like we have made tremendous progress. So one example is the, you know, investments in America, right, which are investments in all of our communities, including immigrant communities. Un ejemplo is, en el departamento de trabajo, tenemos tres, trescientos millones de dólares en inversiones en entrenamiento, en oportunidades para todas las comunidades a tener lo que necesita para trabajar. And this includes investments in young people. So we have, part of our investments are for people sixteen to twenty-four years old to gain the skills for the jobs that employers need right in their communities. That is something we can do, we are doing, and when we do it well, it increases opportunity for everybody and builds their faith in this country as a land of opportunity for them. I will just traducir lo que no dijo en español, porque se comunica maravillosamente en español la señora secretaria. Se trata de estas preparaciones, de cursos de entrenamiento para menores de dieciséis a veinticuatro años, de manera tal de que puedan estar plenamente integrados a la fuerza del trabajo, y a ello está dedicando fuertemente, mucho de sus esfuerzos, el trabajo de la secretaria. Sue, it's been really a pleasure to speak with you today. It's been a pleasure to meet you. And I wish you success. Your success will be our success as immigrants. Thank you so much. Sí, muchas gracias. El honor es mía. And your Spanish is as wonderful as your Mandarin. I'll tell you. Thank you. Gracias a la señora secretaria Julie Su, secretaria interina de trabajo. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Estamos aquí en... Vamos a un pequeño corte, 10 y 18, y ya regresamos desde la Casa Blanca.